La meten a Puglios, va Matías por adentro, el envío largo buscando a Malcorra, cambió de frente, llega Espinoza, este Malcorra, va Malcorra, Malcorra engancha ahora, le quiso tirar a Laicaño y pasó nomás, pasó, 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 lo toman de la camiseta, pero pasó este Malcorra, viene Malcorra, rebote, Piñero da Silva, Piñero enganchó, sí, 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 da Silva, ahhh... ¡Gooooooool! Y Aldocibi, los 3 con 40, sí, a los 3 con 40, lo hizo, Piñero lo hizo da Silva. Aldocibi, 1, Atlético Tucumán, 0. La primera llegada del partido, decíamos dónde estaban los arcos hasta los 3 minutos, mucho toqueteo de Atlético y nada de Aldocibi, la hace muy bien, aquí Malcorra, un gran lateral volante, la jugada le queda allí, la saca bien Piñero da Silva, no hace una jugada bárbara, engancha entre dos, saca un zurdazo letal cruzado, en la primera jugada del partido, la trajo Malcorra, la simplificó, la limpió, una jugada bárbara del Misionero, que define muy bien, Mal Atlético marcando. Centro el área para Piñero da Silva, va Piñero da Silva, llega por adentro, la va sacando ahora, responde el tanto como se, la tiene círculo, a ver qué hace, la va cambiando de frente Matías, la metió para Sarraute, Gigli va para adentro, Gigli va para adentro, este Sarraute, Sarraute se frena ahora, levanta la cabeza, no puede pasarlo, marca bien More, buena jugada. Otra vez para Gigli, engancha Gigli, la metió otra vez buscando la posición de Blanco, la tiene Gigli, ¡ah! ¡Gol! ¡Gol! Y Aldo Sibi, a los 26 minutos, lo hizo Matías Sibi, lo tenía olvidado, no te quiero Matías. ¿Qué te dije antes del partido, Valdito? Señoras y señores, todavía no me creen, yo ya no soy más que hacer. Señoras y señores, Aldo Sibi 2, Atlético Tucumán 0. Ahí lo tengo, mira. Qué buena definición. Después de mucho tiempo la tocaron 3, 4, 5 de Aldo Sibi, apareció este chico Sarraute, también apareció ahí justo Gigli para definir cómo los grandes goleadores. Ahí está Blanco también que le pone una pelota bárbara, hizo Aldo Sibi tocar, jugar, cuando algunos de la platea de Atlético se van, ganó Aldo Sibi 2 a 0 por Gigli. 12. Así está Federico. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, señores, lo hizo el 10, lo hizo Barrio Nuevo. Así 34 minutos, descuento Atlético, Atlético 1, Aldo Sibi 2, Barrio Nuevo. Que juega bien y que le pega con una elegancia, con una calidad, y con mucha fuerza para asegurarlo, el muy buen 10 que tiene Atlético por Furios, que siempre lo salva el Aldo Sibi, en esta se equivocó, una vez se tiene que equivocar, incluso por ni uno me parece también, ¿no? No, no, no. A ver, señores, sí, 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 está el empate, está el empate, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Barrio Nuevo! ¡Gol! 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 El de Atlético lo hizo Barrio Nuevo. El salvador del equipo del Chocho, los 39, señores. Empata el partido Atlético Tucumán, se toma la cabeza así que no lo puede creer en la mitad de la cancha. Solito, Barrio Nuevo, define. Barrio Nuevo 2, Aldo Sibi 2. Atlético Tucumán 2, Aldo Sibi 2. Cuando era lo más complicado, cuando Atlético no llegaba, la toma y define cómo los grandes, el mejor jugador de Atlético, el zurdo, de zurda, el derecho, Barrio Nuevo, el 10. Cuando Aldo Sibi jugaba mejor, el error de Furios. Y ahora, cuando ya Atlético no llegaba, Barrio Nuevo con dos goles, logra el milagro. Atlético le empata al Aldo Sibi. Barrio Nuevo,